Hola a todos nuestros amigos de Nuestra Visión, me encuentro en un museo en el cual, pues se ha especulado mucho, el chocolate es pues un dulce, otros lo conocemos como un afrodisiaco, otros lo conocen también como cosas medicinales, pero si han imaginado que el chocolate sea parte de un museo, hoy me encuentro con la coordinadora Ofelia Regalado, que es parte de este museo, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, bienvenidos al Museo del Chocolate Muchísimas gracias, pues tú dinos por dónde empezamos, qué vamos a recorrer para todos nuestros amigos de Michoacán, conozcan un poquito más del museo Ok, bueno pues desde ahorita les mandamos muchos saludos a la gente de Michoacán y te quiero platicar un poquito de esta casa, esta casa donde estamos es del año de 1909 y perteneció a Gabriel Mancera A lo largo del recorrido tú vas a ver materiales originales de la casa como el piso, los barandales, las puertas que son muy bonitas y algunos aspectos modernos o contemporáneos como el que puedes ver aquí en las paredes, ¿no? Te recibe este mural del artista visual mexicano Raimundo Sesma Ok, para todos los amigos que están en Michoacán, ¿pueden pensar que el museo tiene las paredes de chocolate, como el estilo Charlie la fábrica de chocolates? ¿Qué tan de cierto hay en esto? Pues de hecho tenemos un cuarto cuyas paredes están cubiertas sin chocolate Pues amigos, ¿qué les parece si comenzamos este recorrido? No se despeguen Nos recibe al museo del chocolate Jico, que es el perro guardián del museo A los niños les contamos que en las noches Jico cobra vida y anda por todo el museo cuidándolo de la gente de afuera, ¿no? Porque les pedimos que lo traten bien, que lo cuiden Y este Jico es una aportación del artista Cristina Pineda, de la pareja Pineda Cobalín Y ambos artistas, tanto Raimundo Sesma como ella, coincidieron en las tonalidades de lo blanco y lo oscuro, ¿no? Por el chocolate blanco y el chocolate amargo Oye, ¿y Jico se come alguna de las paredes que hay aquí o alguno de los artefactos de chocolate? Hasta ahorita no nos ha sorprendido con eso, ¿no? Pues aquí también nos recibe esta máquina, que es muy bonita, la podemos apreciar con tiempo Es una máquina que en realidad es un molino de cacao No se sabe el año exacto, pero esta máquina perteneció a la fábrica de Lehmann, en la ciudad de Dresden, en Alemania Vino a la Segunda Guerra Mundial, destruyó la fábrica y esta máquina es una de las sobrevivientes Y esta está prestada al museo por una de las pocas chocolateras mexicanas que todavía existen, que es la chocolatera Montezuma Por cierto, ¿cuántos años lleva el museo vigente? Ok, el museo se inauguró el pasado 22 de marzo del 2012 Es un museo nuevo y esperemos que siga creciendo con los años Pues amigos, nos encontramos en una de las zonas, yo creo, más representativas de este museo Porque es la forma en como antes se preparaba el chocolate, ¿es así? Es correcto, Fernando Aquí de hecho tenemos, como te comentaba, esta escena donde está esta niña moliendo granos de cacao en el metate De hecho el metate pues es esta piedra, bueno, representativa de nosotros Que se usa para moler granos de cacao para hacer el chocolate de mesa o chocolate Y para moler los granos de maíz, para hacer las famosas y deliciosas tortillas Y allá puedes ver a esta mujer que está sirviendo el chocolate desde esa altura Los mayas y los aztecas así servían el chocolate porque no contaban con piezas como en los molinillos Entonces así lo servían para espumarlo La espuma para ellos era algo súper preciado, muy especial y muy buscado